¡Suscríbete! ¿Qué quiere decir que se le murió el sexo? Que quizás sufra de disfunción eréctil, ¿verdad? Que anteriormente se le llamaba impotencia, pero como es una palabra muy agresiva, la ciencia la cambió por disfunción eréctil. Y posiblemente eso tenga. Es depende de la edad, depende si padece de enfermedades como la diabetes, la alta presión, etc. El colesterol, eso es lo que hace que no se logre una erección óptima o una media erección. Pero hay tratamientos que nos hable directamente y con todo gusto le ayudamos. 6.86 y 6.68. Ricardo López de la ciudad de San Benito nos dice, ya no siente nada mi mujer conmigo, ¿qué hago? Escuchó a Lupita D'Alessio cuando dijo, ya no siento nada al hacerlo contigo. Así es que no siento nada al hacerlo contigo. Bueno, cada quien habla de la feria según como le va en ella. Si tú eres un buen amante, y para esto quiero hacer la aclaración, que un buen amante no es el que hace circo, maroma y teatro. Un buen amante es el que tiene paciencia para encontrar los puntos erógenos de la mujer. Eso es lo más importante. Llegar a donde, ahí donde le gusta. Exactamente, hay que buscar y rebuscar, porque muchas veces pasamos por una área de la piel que no está tan excitada en ese momento. Pero pasamos de nuevo y le causamos una excitación extraordinaria y eso hará que tu mujer vuelva a pensar en ti como en los buenos tiempos. Aquí está, dice Antonio de la Mora, Antonio de la Mora, la ciudad de Mission, dice, ¿por qué siento miedo de fallar? Bueno, la mayor parte de nosotros los hombres, una vez en nuestra vida fallamos. El problema es que no lo hagamos psicológico, que no le pongamos mucha atención. Tarde o temprano vamos a fallar. Pero acuérdense una cosa, la hombría no se mide por el sexo, se mide por el buen comportamiento del hombre. Así que no vas en su hombría, en su sexualidad. No te preprogrames para fallar, porque si te preprogramas vas a fallar, obviamente. Olvídalo. La parte de la mente es más fuerte que nada. Claro que sí, imagínate. Aquí dice, no quiero decir el nombre, es una chamba, me dijo que por favor no dijera su nombre. Me dice, oiga, quería preguntarte, Carlitos dice, ¿es malo que mi marido esté muy bien dotado? Me lastima. Bueno, malo no es. Se puede hacer una pequeña dilatación mediante los músculos y aceptar cualquier miembro. Ahora, lo largo lastima, lo grueso da placer. ¿Ah, sí? Sí, porque lastima, porque pega con el cuello cervicouterino y al pegar con el cuello cervicouterino mueve todo el aparato reproductor. Y esto puede causarle a la larga miomas, fibromas o cáncer. Ah, vaya. Dice, dice una de las cosas, me dice también otra, que no me quiere decir su nombre, dice que ya no siento nada en mi busto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la parte del pecho? Puede ser un desequilibrio hormonal. Puede ser que haya algún problema hormonal. Digo, siempre y cuando no se haya hecho una cirugía de busto. Que se haya puesto implantes o se los haya levantado. Sí, sí, lo que pasa es que acuérdate que hay unas terminaciones nerviosas muy sensitivas que con este tipo de cirugías muchas pierden la sensitividad y muchas no. Quedan exactamente iguales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tiroides? Hoy hablamos de la tiroides, exactamente. Hablando de la tiroides. El hipotiroidismo es la persona que se puede comer una vaca entera y no engorda una libra. ¡Wow! Entonces, esto, las dos cosas afecta porque afecta el resto del sistema hormonal. Entonces, aquí está el tratamiento básico para el hipertiroidismo. Para las personas que están obesas y no saben por qué y no han podido bajar, hay que controlar la tiroides, que es una parte muy importante. A ver, ¿cuál tenemos entonces el tiroides? Tenemos el tiroide activator, que es para activar precisamente nuevamente a la tiroides. ¿Ok? El gel. Muy importante. El gel es el alga marina que contiene yodo, que es el alimento de la tiroides y contiene hormonas también. TS2. El TS2 es una de las hormonas de la tiroides que se desactiva en muchas ocasiones por un susto o una sorpresa. ¿Y el glándula support? Este es para todo el sistema glandular que trabaja en todo el cuerpo. Suena maravilloso. Sí, señor. CNA Herbal Nutrition. Vamos a ver el teléfono en pantalla, 686 y 668. Estamos viendo la página de internet que es cnaherbalnutrition.com. Ya lo tenemos, queridos amigos. Él es Carlos Martínez de CNA Herbal Nutrition. Sigan mandando todas sus preguntas, una de las que quieran, con respecto a lo que ustedes sientan. ¿Me duele el riñón? ¿Me duele el pecho? ¿Sexualmente estoy funcionando con mi marido? ¿O viceversa? Mándelas, que las mande, ¿verdad? Sí, señor. Ellos están en el 210 norte de la calle 10, aquí en Macalé, en Texas, para que vayan. No dejen de ir a este lugar, que es maravilloso. CNA Herbal Nutrition. ¿Quieres agregar algo más? Solamente que también si están de larga distancia pueden llamarnos gratis al 1-866-686-1668. Qué perfecto. Jalitos Martínez de CNA Herbal Nutrition. Una solución para una vida mucho mejor. Jalitos Martínez de CNA Herbal Nutrition.